Pasamos a otro tema. El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, afirmó que en su primer año de gestión, el Ayuntamiento de la Capital tuvo un ahorro de unos 250 millones de pesos. Como nos cuenta Juan Reyes, el Consejo de Regidores de la Ciudad de Santo Domingo fue escogido sin contratiempos con la aplicación de la Regla de Oro. El alcalde de la Capital sostuvo que el ahorro se produjo al no realizar el parque temático, Brillante Navidad, donde se invertían 30 millones de pesos, 8 millones de pesos en las piscinas de Huibia en Semana Santa, además de ahorrarse 100 millones de pesos en el pago a las empresas recolectoras y la mejora de las recaudaciones del Cabildo. David Collado expuso que hoy el Distrito Nacional es una ciudad más humana. Durante los primeros siete meses del año, las recaudaciones por concepto de rampa, letreros y publicidad exterior se han incrementado en 109 millones de pesos. En el caso del cobro por la recogida de basura, el incremento en recaudación fue de 31 millones de pesos, explicado por la mejora en las políticas de descuento, seguimiento al cobro y sobre todo por un mayor compromiso de los ciudadanos con el pago de basura. Resaltó entre las obras de su primer año de gestión, la recuperación de los cementerios, de espacios públicos, iluminación de varios sectores, mejora de los mercados y el acercamiento entre las autoridades municipales y la ciudadanía. El Estado necesita unidos, activos, generosos, optimistas, entusiastas y luchadores para que de esta manera, conjunta y con nuestro amor, llegue allí donde todos queremos que llegue. Este 16 de agosto fue escogido sin contratiempos y con el respaldo de todos los ediles, el Consejo de Regidores del Distrito Nacional, donde se aplicó la regla de oro, pese a la negativa, del Partido Revolucionario Moderno. Estamos aquí para eso y Dios y la vida nos lo está permitiendo. Somos humanos y entendemos que de ahora en adelante hay que mirar a hacer el futuro. Algunos ciudadanos consultados resaltaron el trabajo de Collado frente a la alcaldía de la capital. Para muy buena, para mí sí, está envuelto bien ahí. ¿Qué usted ha visto nuevo, qué ha hecho de ahí? Bueno, pero por lo menos está recogiendo bien la basura, la ciudad se mantiene limpia, ya está alumbrando los bárricos, se está metiendo en su asunto. Bien. ¿Por qué? Porque lo hace bien. ¿Qué ha hecho nuevo? Las calles, la acera, muchas cosas buenas. Se han hecho edificaciones preciosas y esperamos que siga tomando en cuenta los derechos de la mujer. David Collado citó entre los planes de la alcaldía la adecuación de la plataforma tecnológica para el cobro y para la entrega de documentos. Juan Reyes, NCDN.